Bien amigos aquí Joe Bacor con nuestro último logro para el juego Rhyme Este logro se llama Camúflate en el entorno Y la descripción del logro nos dice Muévete entre las sombras sin que te vean Para nosotros poder hacer este logro Primero necesitamos terminar el juego Y obtener todos los atuendos Por lo menos necesitamos coger el atuendo que está en el capítulo 4 Ustedes pueden ir a la descripción de este video Ahí hay un link de nuestro playlist Ahí tenemos todos los coleccionables Usted puede ir ahí para saber cómo coger todos los atuendos El atuendo que necesitamos para este logro Viene siendo este último que se ve como color negro Lo vamos a poner Vamos a salir otra vez Tenemos este atuendo Quiero que lo vean Y en realidad el logro se saca en el capítulo 2 Estamos al principio, principio del capítulo 2 Nos vamos a poner el atuendo Como les dije Y lo que vamos a hacer sencillamente es pasar Entre medio de estas sombras Con este atuendo Cuando uno pase al otro lado El logro se desbloqueará fácilmente Vamos a darle unos segundos Para que el logro se desbloquea Ahí lo tenemos El logro bien fácil Era nuestro último Para completar lo perfecto El juego Como siempre Espero el video Haya sido de mucha ayuda para ustedes Y como siempre les recuerdo con cariño Que se suscriban al canal Para poder obtener todos los logros y guías De sus juegos favoritos Hasta la próxima mi gente